hola qué tal muy buenos días tardes noches no sé qué hora estás viendo este vídeo mi nombre es erika y te doy la cordial bienvenida a un vídeo más aquí en tu casa tu canal el espacio de kika y pues en esta ocasión te tengo una bonita colaboración que estoy haciendo con mi amiga marichuy en su canal para que cuando termines de ver mi vídeo vayas al canal de ella y vea su vídeo ya que son dos propuestas una de cada quien para un maquillaje patriótico para festejar este 15 de septiembre este día de la independencia de méxico ya saben que aquí en méxico pues es esa celebración y pues sin más vamos a comenzar pues ya tengo mi rostro limpio ya me hidrate la piel me voy a aplicar primer es este y pues ustedes que suelen hacer el 15 de septiembre chicas déjenme en los comentarios de qué estado son este que suelen hacer en su casa como suelen festejar lo suelen adornar su casa o no pues yo no suelo adornarlo porque pues por lo general no estamos aquí lo solemos pasar con nuestra familia por lo general él lo pasa con sus papás y yo lo paso con mi familia con mi abuelita mi hermano mi mamá a mí mis dos hijas y mi tío con su familia por lo general entonces pues hacen hacemos comida bueno mi abuelita hace comida o nos dice que es lo que tenemos que llevar o qué es lo que nos toca preparar y vamos a empezar por el color verde de esta paleta este verde en mi párpado móvil chicas vamos a estarlo aplicando en forma de parabrisas y pues si nosotros así solemos pasar el 15 de septiembre chicas no este solemos quedarnos aquí a menos de que caiga entre semana no sé un lunes o un martes y que le toque trabajar a mi marido pero cuando no le toca trabajar pues si solemos ir a pasarlo con nuestras familias o en las mañanas antes de irse a trabajar pues nos levantamos temprano y con tiempo pasa a dejarnos y ya él saliendo del trabajo se pasa con sus papás y pues vamos a aplicarlo en el otro ojo ya saben igual de en forma de parabrisas y pues listo ahora permítame tanto y ahora voy a hacer un cut frizz con esta brochita y voy a tomar un corrector blanco lo voy a aplicar en hay dos maneras de hacerlo yo no suelo hacer así bueno es que sí porque voy a aplicar glitter chicas entonces cierro mi ojo y lo abro y a donde llegue la marca del del cosa más del corrector a ver aquí arriba es en donde voy a hacer mi corte de párpado para que se note cuando tenga mi ojo abierto entonces yo lo suelo llevar un poco más arriba ahí para que si se note el cut chris porque si no con mi ojo pequeño tengo párpado caído como muchas de ustedes porque hay otras que igual y tienen su ojo grande si todos no tienen el párpado caído y pues no tienen ningún problema y pues se pueden hacer muchísimos maquillajes yo pues los hago para párpado caído chicas y pues voy a aplicar así él corrector y voy a hacerle un rabito aquí hasta acá afuera voy a limpiar la brochita y vuelvo a tomar corrector y vuelvo a aplicarlo así en el ojo y es que trato de darle bien así la forma porque si no luego cuando aplico el glitter pues se cae esta es una de las maneras en las que yo aplico glitter si quieren que les muestre la otra forma en la que aplico glitter déjenme en los comentarios que saben que yo con gusto las leo y pues bien así quedó ahora voy a limpiar el excedente si porque pues obviamente voy a aplicar mi delineador y todo eso entonces no queremos que pues se vea feo ahí está ahora voy a aplicar con mi dedito el glitter es este blanco que saben que el maquillaje patriótico pues así va y con muy poquito que agarre sacudo mi dedo y ya lo empiezo a aplicar porque luego termina todo en mi rostro y luego me dicen pero limpia bien tu glitter de tu cara y así bien sí pero no puedo quitarlo muy bien porque pues obviamente ahí se queda pegado en la cara quienes llegan a aplicar glitter pues ya se imaginan o el desastre que se hace cuando se llega a aplicar uno glitter y pues bueno ya lo aplique ahora voy por a maquillar el otro ojo y regreso chicas y pues ahora voy a aplicar el delineador voy a estar usando este de plumín de bisú y voy a hacer pequeño mi delineado el triangulito ya saben el de siempre y aquí no hasta donde empiece el ojo sino ahí a la mitad así ahora voy con el otro ojo y regreso y ahora para que se te vean más pestañas en la parte de abajo de aquí de tu marca de agua vas a aplicar delineador negro y se ven más pestañas que de este lado ya se ve como que más tupido ahora vamos a enchilar las pestañas y a aplicar la máscara de pestañas valgase la redundancia y vamos a poner pestañas postizas chicas y máscara de pestañas voy a seguir usando esta ya saben que ya está por terminarse pues sí como les estaba diciendo pues ya en casa de con mi abuelita pues suele hacer pozole o llegan a hacer tostadas de tinga tostadas de picadillo tostadas de pata o pambazos o pambazos y gorditas de chicharrón y cuando hacen pozole pues igual el pozole y la tinga y pues les gusta mucho bueno el pozole con carne de puerco bueno siente mi abuelita que le da más sabor que el de pollo y yo hago el de pollo aquí en su casa y pues ustedes comenten cómo llegan a hacer su pozole voy a maquillarme el otro ojo y regreso pues ya me apliqué las pestañas chicas y pues en esas este en esos días ese día solemos escuchar música mexicana pura pura mexicana como banda como juan gabriel rocio durcal jose jose y ahora voy con el maquillaje ya traigo el primer voy a estar probando esta base a ver qué tal la color me encantó era de cobertura completa me tapaba bastante bien mis cómo se dicen mis imperfecciones se me veía muy bien y muy bonita te da muy buen acabado con esta esponjita mojada y pues ahora sí vamos a aplicar la chicas a ver qué tal y ya cuando se llegan como las nueve ya es cuando nosotros cenamos platicamos y todo ya después este de la sobremesa ya nos ponemos a bailar o hacemos este tipo karaoke que cada quien canta una canción obviamente tiene que ser mexicana y pues ya después de que hicimos este todo eso y se nos bajó la comida vemos lo del grito pues ya vemos a quienes salen en la tele que artistas y todo y ya cuando se termina ya nos vamos a dormir pues igual y ya la digestión ya se hizo en ese rato pues ya nos vamos a acostar y eso es todo lo que hacemos no solemos tronar cohetes y que hacer más contaminación de la que ya hay pues no aparte que los animales se asustan y pues no es algo muy muy bonito que digamos no parte que también luego ocurren accidentes los otros días del 15 pues llega a haber mucho un niño quemado muchos animales que se asustan o sea tenemos que ser conscientes que no nada más afectamos a los niños porque luego en ocasiones hay bebés y se asustan con los cohetes y pues vean esta es la base de maquillaje es de cobertura ligera no es de cobertura media es como que para el diario y pues voy a aplicar mi contorno ya saben el eterno de fit me es este así utilizar me aplicó mi contorno estoy aprovechando en la mañana grabarles chicas porque ahorita no hay nada de escándalo y como mi chiquita ya está en la escuela pues ya tengo me apuro a lo que tengo que hacer y ya me puedo ponerles a grabar con calma y sin interrupciones chicas y pues ya nada más me tomo un día o dos a lo mucho para grabarles no sé unos cinco vídeos o seis y ya se los voy subiendo con calma como ven ya me puse mi rubor ahora vamos con el que digo el contorno ahora voy con el iluminador que es este es el tono durazno el 05 de visu con esta brochita lo voy a estar aplicando y tomo un poquito sacudo y lo aplico a toques porque este sí es muy 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 se nota mucho este rubor tantito en la nariz aquí y en la frente ya me creció mi cabello chicas ya no se me lo se me acomoda ya estoy esperando que me crezca un poquito más esto de aquí que se me empareje con lo de aquí abajo a la altura de mi barba más o menos para que me pueda cortar el cabello y ya sea un bob el cambio y ahora vamos con el iluminador voy a estar aplicando este fijador de maquillaje ya lo apliqué y ahora voy a estar poniéndome el iluminador de estas paletas de esta paleta de la revela y vamos a tomar el color verde es este y vamos a aplicarlo son algo polvositos entonces si hay que poner poquito y hay que difuminarlo bien y ahora voy con el otro lado con ese poquito que aplique ya con ese tengo chicas porque si es muy 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 notorio el iluminador bien igual de este lado se nota mucho tantito en la nariz tantito en el arco de cupido y ahora voy a estar aplicando la sombra roja de esta paleta ya saben este es clon entonces pues si bien aquí me puse el color rojo ahora voy con el otro ojo listo y por último voy a aplicar el corrector blanco en la parte de aquí de mí ya y bien se ve más grande el ojo chicas por eso me gusta hacer eso y de labial voy a estar usando un híjole uno voy a estar usando este de play de mary kay es el tono miss melón es como un color tabique pero como que hasta siente estos labios a terciopelados y por último voy a estar aplicando iluminador bueno no iluminador una sombra blanca está aquí en él como se dice en mi lagrimal aquí así bien así muy poquito y en la parte de aquí arriba de mi hueso de mi ceja y por último voy a tratar de barrer el cómo se dice el glitter que quedó en la parte de arriba ya así y pues esto de aquí ya listo y pues esta es mi propuesta de maquillaje de el 15 de septiembre les voy a acercar mi cara aunque se asusten para que aprecien mejor el maquillaje y pues esta es una bonita colaboración que tengo con mi amiga marichuy ya como les comenté al inicio les voy a estar dejando el link de su vídeo en la descripción del vídeo valgase la redundancia y para que vayan y le piquen ahí al enlace y directamente las lleva a su canal ya igual y si se quieren echar un chapuzón en el contenido de su canal y si les gusta pues no olviden apoyarla no duden en apoyarla y pues amiga muchas gracias por esta bonita colaboración espero ver tu propuesta pronto y pues nos vemos en un próximo vídeo chicas si les gustó el vídeo denle like ya saben es de gran ayuda comenten compartan y suscríbanse para que youtube les notifique cada que suba un vídeo y así no se pierdan el contenido les mando muchos saludos muchos besos y que pasen muy buen 15 de septiembre chicas en familia en compañía de su familia de sus seres queridos y pues ser mexicano no nada más es un día tenemos que estar orgullosos siempre de ser lo que somos de la cultura que tenemos y pues llevar en alto eso y no andar haciendo cosas que no y que digan ay es que los mexicanos apestan como luego muchas veces en otros países opinan entonces ya saben hagamos llevemos en alto nuestro nuestra nacionalidad las veo en un próximo vídeo y que estén muy bien adiós gracias por ver chicas